El Jardín de los Sueños Vamos a subirnos Al Ninky Nong Oh no, es el Ninky Nong Subíos al Ninky Nong Subíos al Ninky Nong ¿A quién tenemos aquí? Eagle Pigol Hola Eagle Pigol Sí, me llamo Eagle Pigol Eagle Pigol, Eagle Pigol, Eagle Pigol Sí, me llamo Eagle Pigol Eagle Pigol, Eagle Pigol, Eagle Wiggle ¿Qué día tan bonito hace en el jardín? ¿Qué día tan bonito hace en el jardín? ¿De quién será? ¿Y estarán dentro o fuera estarán? ¡Shh! Vamos a ver... ¡Makapaka! 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 ¡Hola, Makapaka! ¡Makapaka! Macapaca, ¿vas a salir al jardín? 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 Es hora de que Macapaca le lave la cara a Eagle Pigol Macapaca, ¿vas a salir al jardín? 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 Hola, Apsi-Daisy Apsi-Daisy, aquí estoy Yo la única Apsi soy Soy la única Daisy Yo Ipsi-Apsi-Daisy Yo Oh, Apsi-Daisy Apsi-Daisy, Apsi-Daisy Mica-pica Apsi-Daisy, Apsi-Daisy Oh, Apsi-Daisy Oh, Apsi-Daisy Oh, Apsi-Daisy Oh, Apsi-Daisy Oh, Apsi-Daisy Daisy-Doo Mica-pica Mira Apsi-Daisy La cara de Eagle Pigol está completamente limpia Oh, Apsi-Daisy Mica-pica le ha limpiado la cara a Eagle Pigol Oh, Apsi-Daisy Apsi-Daisy Es hora de que Maca-pica le lave la cara a Apsi-Daisy Oh, Apsi-Daisy 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 Oh, Apsi-Daisy Apsi-Daisy está completamente limpia Apsi-Daisy 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 Hasta la vista Apsi-Daisy Apsi-Daisy Opsi-Daisy Mica-mica-moove Mica-mica El arbusto Tomlyboo Los Tomlyboos Hola Tomlyboos Los Tomlyboos Es hora de que Macapaca les lave la cara a los Tomlyboos. Los Tomlyboos 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 Muy bien, las caras de los Tomlibus están completamente limpias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A quién tenemos aquí? ¡Los Pontipines! Los Pontipines son mis amiguitos, aun siendo muy pequeñitos. Ellos son diez en total y no siempre juntos están. Un Pontipine, dos Pontipines, tres Pontipines, cuatro Pontipines, cinco Pontipines, seis Pontipines, siete Pontipines, ocho Pontipines, nueve Pontipines, diez Pontipines. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es hora de que Macapaca les lave la cara a los Pontipines. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, las caras de los Ponty Pines están completamente limpias. Muy bien, las caras de los Ponty Pines. Muy bien, las caras de los Ponty Pines. ¿A quién va a lavar ahora la cara Macapaca? ¿A quién va a lavar? Muy bien, la cara de Macapaca está completamente limpia. A todos nos encanta que nos laven la cara. ¿No es fantástico? Ahora un cuento. Érase una vez en el jardín de los sueños, Macapaca se dedicó a lavar caras. Le lavo la cara a Eagle Piggle, a Absi-Daisy, a los Tomlibus e incluso a los diminutos Ponty Pines. A todos nos encanta que nos laven la cara. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Ponty Pines con la carita limpia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!